¿Te sabes el truco de que puedes destapar una botella con un zapato? Claro, mientras no se lo quites. Yo soy Carlos y espero que estés bien. Quiero invitarte a ver esta colección de momentos cuestionables, donde sale lo mejor y peor de la raza humana, como este cafre que se acaba de atravesar. Son muy pocas las veces que nos toca verlos pagar su karma, pero siempre es refrescante. Yo nada más cuestionaría la sobriedad del conductor. Banquetazo limpio. Si bien empezamos con una categoría que puede darte un poquito de coraje, vamos a pasar una más ligera, pero igual de WTF. Verás, hay algunas personas a las que les gusta pisar cosas, como cuando hacían vino antes. La misión aquí, más allá del cochinero, es explorar las texturas, como la de esta cebolla, por ejemplo. Yo diría que es resbalosa. ¿Quién sabe qué estaban pensando, verdad? Pasemos al siguiente, entonces. El caso de un irritante streamer antimáscaras, que solamente está en la tienda para trolear. Una vez que recibe el cubrebocas, lo avienta. Entonces al hombre del mostrador no le queda más que pedirle que se retire. Y aquí es entonces donde empieza este intento de humor, con un streamer que quiere impresionar a su audiencia con su rebeldía. Pero nadie se está riendo todavía. El streamer hace como que ya se le pasó el berrinche y pide un cubrebocas, pero su oportunidad ya pasó. Supongo que la carta que jugará ahora es el cliente siempre tiene la razón. Con este cambio de dinámica y manipulación, jura que no lo pueden retirar del lugar. ¿Cómo ves? Unos minutos después de tontear, por fin vemos la cara de nuestro carismático streamer. Algo le hace pensar que su tiempo se está agotando y que es hora de dejar la broma. Uy, es muy tarde ahora, porque le han avisado a la policía. Esto quiere decir que se avecina otro cambio de dinámica. Como podrás imaginarte, ya no está tan risueño. Entonces ahora el streamer se dirige a su audiencia para quejarse. Inmediatamente le llueven los consejos, lárgate de ahí. Pero no va a ser tan fácil. A lo mejor pueden cubrir el monto de la fianza con un superchat. El streamer ahora se muestra bastante accesible e intenta negociar su salida del lugar. Por si no te has dado cuenta, ahora lo obstruye en el paso y tendrá que enfrentar a las autoridades. Gracias por ver el video. Y aquí vienen Tarde pero sin sueño Ya te imaginarás el final de la historia Y aquí prácticamente le están diciendo Que no hay forma de evitar la detención Y así cerramos entonces Con esta broma que fue demasiado lejos Que te quieres escapar y lanzas tu bolsa primero Por encima de la barda Asegúrate que llegue Es una tontería lo sé Pero me sigue dando mucha risa Exacto Como aquí por ejemplo también vemos una demostración De los superpoderes de este hombre No hay puerta que se le resista Ni piso tampoco Pienso que hay muchas personas propensas a tener problemas Por imitar lo que ven A lo mejor no investigan las consecuencias De hacerlo sabrías que azotar un teléfono con un martillo Es una terrible idea porque la batería puede explotar Y aquí el profesionalismo no tiene límites Ya que estás viendo al corresponsal de una cadena En el lugar de los hechos Como solían hacerlo las noticias de antes No como hoy que con cualquier cosa pierden el piso Y volviendo al tema de los cafresillos Pues mala suerte para la persona que decidió cruzarse en rojo Ya que del lado izquierdo de la toma Pues ya viste que está una patrulla Y al amigo este lo agarraron con las manos en la masa Ya tienen el verde Pero aquel señor no está de acuerdo Esto me llegó a suceder muchísimas veces Que vas manejando Y sientes que todos van más rápido que tú Al fin y al cabo es el freeway Aún así Nunca hay que olvidar Que a mayor velocidad Menos tiempo para reaccionar tienes Y si eres precavido Obtienes asientos de primera fila Para estos cochineros Déjame mostrarte el momento Probablemente el más WTF de esta colección Sin palabras eh Qué barbaridad Te voy a dejar entonces Con el hombre que decidió colocarle una liga alrededor a la sandía Abriendo luego luego Le vamos a mandar saludos a nuestro hermano Samuel Guerra Y gracias por mantener la llama viva ahí en la comunidad Después tenemos los buenos deseos de Rubí Que dice buen video Siga así y llegarás lejos Muchas gracias por la buena vibra Rubí Te mandamos saludos desde aquí También tenemos el comentario de Ángel Creo que nunca te había leído Pero pides un saludo Y te lo doy con muchísimo gusto Síguenos dejando comentarios Para saber qué onda contigo Perla nos manda saludar Y nosotros también le mandamos saludos y abrazos eh Muy afectuosos Que estés bien Para terminar Nos vamos a despedir Y a saludar también a Yanni Espero que todo vaya bien en tu vida hermano Y te mandamos un abrazo también Bueno pues Cuídense todos Acabas de ver el episodio de los momentos WTF Cuídate mucho y nos vemos el siguiente capítulo No olvides seguirnos en todas nuestras redes Y dale like al video si te gustó Yo soy Carlos Y nosotros somos EDC Y nos vemos en el próximo capítulo